y buenas alianos y alianas estamos en un nuevo vídeo para este canal hoy nos encontramos en el tercer episodio de la serie de modcast como pueden ver el programa se puede ver en el episodio anterior y la pirámide que vamos a ir a farmear algunos mobs porque tiene experiencia entonces vamos a ver qué hay vamos a intentarle robar la pala como les dije en el episodio anterior pero nos falta checar el camino de por allá según yo recuerdo que... esqueletos? a ver se me por aquí aquí a ver es que le da ya voy a... piquita te hierro como hago esto? vamos para acá no no Dios se está pegando Mátate no he no es no no así no 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 Vean todas las flechas ¿Qué es lo que tiene el arco? A ver, tenemos este Y este tiene Infinidad Llama 1 e infinidad No, no puede Es una cosa Vamos a estirar Esto Este otro tiro Esto lo tiro Y ya no me diga más Bueno, entonces vámonos Bueno, vamos a ir Al camino que estaba ayer Oh no ¿Qué hay por acá? Ah, que me entienden ¿Qué hay por acá? El Espíritu es el fúbulto. El Espíritu es el fúbulto. El Espíritu es el fúbulto. ¿Ves el otro día? ¡Otro! 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 ¡Oh, se murió! Otro. Como les digo, me voy a tener... Voy a cambiar de aldea y me voy a quedar aquí. No olviden que los tres principales retos son Conseguir el bloque de diamante que parece tendré que regresar. ¡Oh! ¡Estos aldeanos que tienen! ¡Oh! ¡Vamos a ir por diamantes! ¡Oh! ¡Estos aldeanos que tienen! ¡Oh! ¡Vamos a ir por diamantes! ¡Oh! 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 ¿Dónde está el agua? ¿Tengo un cubo o no tengo un cubo? ¿Tengo un cubo o no? ¿Tengo un cubo o no? ¿Tengo un cubo? ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué bueno que tengo lo de conservar el inventario! Si no, estaría bonito. ¡Mira! Altura 11. Oh, vamos a aprovechar. Vamos a llevarnos este oro. Ah, se callaba. Mira. ¿Qué haces? ¿Qué acabo de hacer? Ay, acabo de tirar mi pico. ¡Qué bruto estoy! No sé qué hacer. Y si hacemos un muñeca, tengo que picar piedra. Ya, no sé. Y si hacemos un muñeca. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo las ocho. No lo voy a dejar. Vamos a hacer un horno. Un horno. Con este, vamos a cocinar hierro. Ahorita no veo ningún diamante. ¡Oh! ¡Diamantido! Encontramos el diamante Escondido Ya lo encontramos El diamante Escondido, al fin ya está ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ese es el puente? ¿Y si hacemos un muñeca? Se deshizo Se deshizo ¡Guau! 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 ¿Y si hacemos un muñeca? No, no se hay promoción Es que es más rato así Pero es un tiempo ahora lo mismo No sé por qué le acabo A cada guerra Ra, 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 rato ¿Y si hacemos un muñeca? ¡Guau! 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 Y no sé que el muñeca Vamos a ver Ni que muñeca hay que ver Mo, 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 mo Y si hacemos un muñeca ¡Ahhh! ¡Diamantucos! Bueno, despedimos el episodio con estos diamantucos que encontré. ¡No hay más! ¡En el próximo episodio nos vemos! ¡Hasta la próxima, aldianos!